Luego de que el fin de semana, tras una estampida humana en un baile popular realizado en el predio 3030 de Catepec, murieran tres personas y otras doce resultaran lesionadas, el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, señaló que de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Procuraduría, en dicho predio se presume que se detonó un arma de fuego y añadió que el ayuntamiento separó de su cargo a tres funcionarios. Con base a las carpetas de investigación, fueron encontrados tres cartuchos percutidos y dos ojivas deformadas, pruebas que presumen la detonación de armas de fuego en el lugar de los hechos. El funcionario destacó que en el predio, los agentes del Ministerio Público encontraron tres cartuchos percutidos y dos ojivas deformadas y hasta el momento 26 personas han rendido declaración por los hechos. Cuando la Procuraduría entra al lugar, encuentra tres castillos por cierto calibre 9 milímetros. La Procuraduría General de Justicia del Estado está llevando las declaraciones correspondientes y hasta el momento cuenta con testimonio de 26 personas. Asimismo, informó que el director y subdirector de gobierno de Catepec, además del director de Protección Civil Municipal, fueron separados de su cargo en tanto se llevan a cabo las investigaciones. El presidente municipal de Catepec me ha informado que ha separado de sus cargos al director y al subdirector de gobierno, así como al director de Protección Civil, para que la investigación se lleve de manera imparcial. Manzur Quiroga no descartó que el edil de Catepec, Pablo Bedoya, sea citado a declarar, pero dijo, eso se determinará conforme avancen las indagatorias. El problema es que el estado tiene sistema deker, sea citadas, que la